hola qué tal amigos cómo están el día de hoy traigo un vídeo tutorial de cómo utilizar los pasajeros en el mapa de argentina en su versión 1.36 para esto primero vamos a ver cómo tengo el gestor de mods para que vean cómo tengo acomodados mis archivos les recuerdo que esto está en una fase beta así que podemos tener algunas que otra complicación pero para eso tenemos el soporte que nos brinda argent map entonces hay que checar que estemos en la versión 1.36 que estos serían los archivos más nuevos y la versión de pasajeros tiene que ser la prioridad máxima ok aquí yo tengo instalado otros archivos entre cuáles son algunos autobuses tengo aquí instalados vamos a usar este buscar que es de nuestros amigos de cd3 shop para que lo chequen ok entonces ya teniendo nuestros archivos archivos perfectamente alineados en este orden y sobre todo muy importante tener argentina pasajeros a mero adelante ok vamos a iniciar el juego señores para poderles mostrar cómo sería el nuevo sistema este sistema cambia de la 1.35 a la 1.36 la cual ahora está más completo y ahorita lo van a ver por qué ok entonces vamos a empezar iniciando el perfil y les voy a ir mostrando un poquito cómo seleccionar las nuevas cargas ok primero que nada nos vamos a ir a nuestro camión que en este caso voy a agarrar mi buscar para que ya esté configurado que quiero modo bucero ok entonces vamos a seleccionar aquí el buscar que ya lo tengo configurado y todo ya nada más vamos a esperar a que lo cargue y ahora viene la parte principal sobre este tema de los pasajeros y esto dice más o menos así vamos a ver en qué ciudad estoy ya no recuerdo dónde tenía aquí parqueado pero ahora vamos a dejarlo aquí parqueadillo déjenme voy a desactivar nuestro opciones controles vamos a desactivar a nuestro buen amigo el tabby vamos a ahora nos vamos a ir rápidamente a comprar remolque aquí es donde está la clave tenemos que irnos a este logotipo y aquí vamos a encontrar que dice pasa pasajeros pasajeros entonces vamos a agarrar cualquiera todos son exactamente iguales por el momento va a venir una futura actualización donde esto ya va a tener ciertas diferencias pero ahorita por lo pronto en esta fase que está todavía son exactamente iguales entonces yo voy a agarrar el primero le voy a poner comprar no necesito configurar nada solamente comprar y lo voy a mandar a mi lugar donde estoy ok pues vamos a mandarlo para ir ahora lo que sigue es seleccionar ese remolque para que me funcione en este caso es este aparentemente no hay nada pero ahí están los pasajeros vamos a ponerlo usar y vamos a ponerle que sí ahora sí ya está seleccionado si no está seleccionado este tipo de carga no nos van a salir ningunos pasajeros ahora podemos irnos no sé podemos irnos alguna parte del mapa no sé vámonos aquí a newken para vamos a ponerle viajar quiero seleccionar aquí claro que sí y vamos a ver cómo sería la manera de agarrar estas cargas ya teniendo todo esto seleccionado no debemos de tener ningún tipo de problema las cargas vamos aquí a poner la cámara bien vamos a eso es ahí estamos ya está aprendiendo nuestro autobús y aquí está justamente al ladito la zona donde vamos a ir a aquí por aquí está la estación creo que está aquí al lado sí creo que sí bueno vamos a primero a presionarle a la m y dónde van a salir los pasajeros pues muy sencillos aquí donde dice mercado de mercancías entonces aquí es donde nosotros si se fijan ya no salen todas las cargas antes era en en el mercado normal y ahora ya el mercado normal solamente tiene cargas de ya nada de pasajeros entonces nos vamos a ir aquí y ahora aquí selecciono newken y ya no salen las diferentes lugares a donde podemos ir ahora está bastante más lleno que antes miren incluso nos salen muchísimas cargas entonces eso es muy padre porque ya no tenemos tan poquitas cargas ahora ya tenemos todo un verdadero número de cargas increíbles para llevar en nuestro mapa vamos a poner que la queremos aquí cerquitas aquí en villa regina entonces vámonos de newken a villa regina vamos a seleccionar que queremos esta carga y ahora lo que vamos a hacer es ir directamente a la central que la central en este caso está aquí atrás vamos a ver creo que traigo déjenme ver no me acuerdo si configure vamos a poner los controles normalitos aquí vamos a poner la automática real para no batallar mucho y ahora vamos a la siguiente fase vamos a poner aquí reversa no la llevamos de reversa miren qué bonito está recuerden que esto es de nuestros amigos de de shop que nada más que hermoso autobús traemos aquí vamos a ponerle aquí école vamos a poner primero vamos a aprender luciérnagas y nos vamos directamente a la zona donde vamos a cargar nuestros pasajeros ok entonces ya trayendo nuestro autobús miren no está pasando absolutamente nada vamos aquí directamente para allá vamos a ver que la libremos pues hay más o menos entonces así de fácil es ahora cargar nuestros pasajeros aquí está el lugar donde vamos a encontrar los pasajeros ahora aquí vamos a ir tranquilamente en cole aquí vamos a irnos a la zona donde nos va a dejar cargar hay que seleccionar la carga primero vamos a esperar ahí de repente ahí ya nos dio el margen ponemos aquí ponemos mercancías y vamos a seleccionar la que habíamos si se fijan ahí está la zona de carga entonces vamos a ir a parar nuestro autobús ya y listo es muy importante a lo mejor tener un poco de paciencia porque a veces se batalla un poquito para que nos agarre la carga pero no es nada serio solamente la clave de aquí está en hacerlo despacio entonces aquí vengo vengo con el autobús me vengo abriendo muy bien vengo aquí eso es y aquí vamos a ver dónde nos funciona el nodo miren aquí vamos a tratar de ir bien centrados es muy importante como quiera esto se va a ir perfeccionando con el tiempo pero ahorita en esta versión así es como se hace miren ahí vamos despacito despacito vamos a ver aquí nos debe de dar lentamente le vamos dando si se fijan aquí no nos funcionó entonces quiere decir que no estamos lo suficientemente derechos entonces vamos a salirnos para atrás vamos para atrás para atrás para atrás volvemos eso es esto es muy importante que lo hagan con mucha paciencia ok vamos a ver ahí también autobuses donde los agarra más rápido pero es parte de donde nos va a agarrar la carga vamos a tratar de que nos agarre vamos a tratar de que nos agarre eso es aquí ya le voy dando más despacito vamos a ver ok no nos deja vamos a hacer también algo que podemos hacer es ponernos aquí con la cámara cero y ahí vamos despacito ahí está se fijaron nada más era hacerlo un poquito más despacio si no es muy importante que tengan activada la cámara cero eso también nos puede ayudar bastante ya estando en el lugar puesto vamos a presionar a la e vamos aquí a apagar el motor y presionamos enter y ya tenemos listo nuestros pasajeros ok ahí ya estamos listo vamos a echarnos una reversita vamos aquí súper cerquitas pero miren ya venimos con los pasajeros cuantos traemos de pasajeros traemos cero toneladas así que el autobús se va a comportar como un verdadero campeón entonces ya no lo vamos a llevar ya tenemos los pasajeros le digo pueden utilizar mucho la cámara cero para que realmente estén bien alineados ahí y que no tengan ningún problema ok vamos a ver aquí qué rollo muy bien entonces para no aventarnos el trayecto lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir en la cámara cero precisamente vamos a poner aquí la cámara y nos vamos a ir hasta la zona donde nos apetece dejar la carga que es donde vamos miren aquí miren qué bonito se ve todo bien padre está todo muy bien funcionando en la 1.36 como quiera en dado caso de que ustedes lleguen a percibir algo pueden siempre contactar a nuestro amigo maxi o al equipo de argen map para cualquier cosa miren aquí ya estamos en la siguiente ciudad igual a veces es un pelín más complicado meternos de otro porque hay varias centrales de autobuses que ya son más complicadas de hacer esta es una más normalita y ahí viene donde vamos a ir a dejar el autobús ahí está donde ya nos está esperando la carga igual vamos venimos aquí despacito y ya venimos con las cargas ya venimos aquí muy bien estacionamiento no opta de la unificación a cero pulsar enter aquí ya nos deja enter si no lo queremos a estacionar nosotros hay lugares que no nos aparece esa opción pero igual podemos mandar una captura de pantalla informando de esto para que vayan checando esto ok miren aquí vamos a tratar de hacerlo lo normal posible vamos a alinearnos igual aquí con la carga y despacito despacito vamos a ver ahorita donde nos agarra ya para dejar la a los pasajeros igual aquí venimos un poquito despacito vamos a ver ahí está si se fijan aquí no batallamos nada para enderezar el autobús entonces igual presionamos enter bueno apagamos y presionamos enter y ahí están la caja la ahí están los pasajeros ok entonces es muy importante checar esto de tener el remolque como primera opción tenerlo acoplado al autobús que lo vamos a estar usando y segundo es buscar las mercancías adecuadas hacia donde vamos miren aquí ya me salen bastantitas a otros lugares entonces esto nos da un margen mayor de cómo poder disfrutar este modo de autobús en la 1.36 ok bueno hasta aquí llegó este pequeño tutorial si tienen alguna duda dejen sus comentarios como siempre ya saben que estamos aquí para apoyarlos quiero agradecer a nuestros amigos de argent map por confiar en mí en poderles traer este pequeño tutorial a nuestros amigos de cd3 shop que ellos nos facilitaron este autobús que es una verdadera pasada también pueden contactar con ellos como quiera voy a dejar todos los enlaces en la descripción para que ustedes puedan adquirir este mapa adquirir este autobús y cualquier duda estamos aquí en los comentarios cuídense mucho nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!